Tengo conocimiento nada más de una rueda de prensa, no conozco el contenido de las declaraciones. De acuerdo con lo que tú me comentas, yo decirles que se había hecho un compromiso de respeto precisamente a las decisiones judiciales. Y aquí yo veo un incumplimiento total, una falta de respeto total precisamente a los mandamientos judiciales. Esa sería mi opinión al respecto. En relación a las acciones que ellos pudieran iniciar, cuentan con toda la voluntad para ello, respetuosos en un momento dado. Y si finalmente son instancias adecuadas, son las instancias en las cuales las autoridades pudieran determinar o dar al compañero con nosotros, volvemos a insistir, seríamos los primeros en acatar precisamente cualquier tipo de orden. Con los miembros del Frente, perfectamente, así es, una plática informal, precisamente en las puertas de nuestro Ejeito Central. Se acuerdan las situaciones y yo veo que hay un incumplimiento total. En ese sentido decirles que, por otro lado, en cuanto a liderazgo, yo veo afortunadamente a una universidad que es un 99.9% trabajando, abocada a lo suyo. Y nosotros daremos cuenta, puntualmente, de todas las acciones que se han hecho este próximo 20 de octubre, en el informe que el servidor viera a la comunidad de la Frente.